Gracias Coca-Cola. ¡Qué tremendo, qué tremendo! Pero ahora sí, yo no te dejo la duda. ¿Dónde están las gladiadoras, chicos? ¿Dónde se fueron? ¿Dónde se fueron? ¿Sabe qué? ¿Se fueron? Beto, Beto, venga, venga, venga. ¿Dónde están? ¿Dónde están, chicas? Creo que yo igual me voy a ir, mire. ¡No! ¡Chicos, no escucho nada! Hola, cachito, chicas, por favor. Están todas, todas locas esperando. A ver, Pinto, mirame, escalonean. De verdad, chicas, por favor, un cachito, por favor. Yo soy el que lo trajo. A ver, soy el representante de Abel Pinto. Por favor, un segundito. No me dejan escuchar nada. Está aquí adentro. Está en camerinos. Se está... Uy, espera. Pará, un cachito. Por favor, haz tu trabajo, hermano. Atención. Está aquí adentro. Se está maquillando. Lo vamos a tener... Lo siento, lo siento. Se acaba de ir... Se acaba de ir Abel Pinto. Lo siento, lo siento. Era mucho griterío. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Se queda! De verdad, están todos locos. ¿Saben qué? Más adelante vamos a hablar un poquito con Abel Pinto. Atención. Nosotros nos separamos dos minutos. Luego de la pausa, tenemos Abel Pinto, señores, en calle 7. ¡Vamos, chicas!